El primer aniversario del asesinato de Bernardo Bernardo Vázquez Sánchez de la comunidad de San José del Progreso, platicaremos un poco sobre el caso de San José del Progreso y de la misión civil de observación que se llevó a cabo hace unos meses. Pues quédense con nosotros, mi nombre es Manuel Arancibia y pues esperamos que les guste este programa. Gracias por ver el video. 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 ¿Y también por qué es distinta esta minería? Bueno, no. En términos de afectaciones no es distinta. Toda minería conlleva graves afectaciones al entorno y a las sociedades que están al ladito de la mina. Si nos remontamos 500 años atrás, tenemos por ejemplo la destrucción de poblaciones indígenas que hubo a raíz de la explotación de oro en el Potosí, en Bolivia, pues fue terrible. Había realmente levas de gente que llevaban a las minas. Fue uno de los factores que contribuyó al despoblamiento pues indígena tanto en el Perú como en México, por supuesto, con las minas de Zacatecas, con más adelante Guanajuato, a lo largo de la colonia. Pero digamos, siempre ha tenido impactos la minería. La diferencia ahora es que la tecnología ha avanzado y estos impactos son mucho mayores de lo que eran antes. Entonces, hoy en día ya es costeable, por ejemplo, explotar yacimientos de baja ley. Los yacimientos de alta ley eran aquellos que, por ejemplo, uno podía seguir perfectamente la veta de oro o de plata, la veía perfectamente el filón hacia donde iba y pues de hecho las excavaciones de tiro y socavón, la gente se metía y iba excavando pues hacia donde iba el filón y pues sacaba, o sea, se veía perfectamente que es lo que estaba sacando. Hoy en día ya gran parte de esos yacimientos en el mundo ya se han agotado. Lo que queda son estos yacimientos de baja ley que son aquellos donde, por ejemplo, uno toma, hace una perforación, toma una muestra de tierra y en esa muestra de tierra pues se encuentra algunas partículas de estos materiales, de tal forma que lo que se hace ahora es sacar toda esa tierra, digamos, lavarla, o no lavarla porque al final de cuentas lo que se mete son muchos metales pesados, como cianuro, mercurio, para precisamente procesar esa tierra y sacar solo lo que la empresa quiere, que en este caso podría ser oro, plata, cobre, zinc, bismuto, cualquier material. Se extrae lo que se quiere y lo que no se tira. O en el caso, como vamos a ver en San José del Progreso, se vuelve a meter a la mina, pero eso tiene consecuencias bastante contaminantes. Esta técnica permite hoy en día explotar este, digamos, ha reducido los precios pues de lo que antes era imposible explotar. Entonces, esto contribuye un poco al boom, pero los factores más coyunturales de por qué ahorita hay un auge de las actividades mineras, yo, bueno, la explicación que encuentro son dos. Por el lado de los metales preciosos, oro y plata, se debe básicamente a la crisis de 2008, la crisis financiera. En el momento en el cual se desploman el valor de tantos instrumentos financieros, los credit default swaps y futuros, un chorro de instrumentos financieros que pierden su valor automáticamente y se convierten en papel. Bueno, ni papel, porque el papel es tangible. Muchísimos capitales del mundo se fueron a refugiar en los metales preciosos, lo cual aumentó exponencialmente su precio. Por ahí de 2008 ya estamos hablando de más o menos 1.900 dólares por onza de oro. Hoy en día ya se estabilizó un poco el precio en 1.600 dólares. Sigue siendo demasiado alto en comparación con lo que era hace una década. Pero esto explica un poco por qué tenemos por todo el mundo, sobre todo el tercer mundo, aunque como bien me platicabas antes de entrar al programa, también en el primer mundo ocurre este tipo de explotación. Pero a lo largo de lo que es América Latina, África, Asia, tenemos a las empresas transnacionales buscando cómo aprovechar estos precios y, digamos, aumentar sus ganancias. Eso por el lado de los metales preciosos. Por el lado de los metales, bueno, de otros materiales industriales, pues ahora sí que la demanda de diferentes productos de consumo es la que está empujando, pues sí, digamos, que haya una búsqueda por cobre, por cobalto, por coltán, tantos materiales que se utilizan en la industria hoy en día. Tenemos, por ejemplo, el uso de celulares, laptops, tabletas y el hecho de que todas ellas vienen con, pues al final de cuentas, este principio de obsolescencia planeada, en un momento dado dejan de ser, o sea, por lo menos hay una obsolescencia percibida en la gente que dice bueno, ya pasó de moda mi tableta y necesito conseguirme la nueva, o simplemente una obsolescencia real en el sentido de que se descompone y la gente consigue otra porque hay una necesidad creada. Entonces, no solo es claro en la industria de los electrónicos, también, por supuesto, extrañamente la industria automotriz es la que más demanda de electrónicos tiene. Entonces, ahí se van muchísimos de estos materiales, el hecho de que la gente está cambiando de automóvil cada 10 años, porque también lo mismo, obsolescencia percibida, obsolescencia planeada, real. Y, bueno, toda esta demanda empuja, pues, a que se busquen las materias primas, que se llevan, pues, a centros manufactureros, uno de ellos es México, aunque aquí hacemos más bien el ensamblaje. El más fuerte, por supuesto, es China, y de ahí, pues, a los mercados de consumo, sobre todo el primer mundo, y no solo el primer mundo, sino también de las clases medias y acomodadas de los países del tercer mundo. Entonces, esto empuja la demanda. Afortunadamente, bueno, no sé si esto es, a lo mejor, una especulación que no me es difícil comprobar, pero sí hay ahorita, este año, una predicción de que hay un estancamiento en los precios, pues, este, tanto en metales preciosos como en materiales, este, minerales, industriales. Ojalá esto lleve a, a un, este, pues, reducir la velocidad, bueno, el impulso de la demanda, pues, de estos materiales, pero eso es el un poco optimista. Sí. Pero, digamos, a pesar de eso, en los últimos dos, tres años ha habido un incremento en las concesiones que se están dando a las empresas mineras, sobre todo a otras nacionales canadienses, este, hay como una política del Estado mexicano ahorita de, pues, abrirle el campo a las empresas mineras, ¿no? De hecho, hay cifras de que el 30% del país está concesionado, ¿no? Que no es igual a decir que el 30% del territorio del país tiene minas, ¿no? Exactamente. Pero está concesionado y, bueno, cifras que habíamos escuchado últimamente decían que hasta el 75% del territorio era concesionable, ¿no? Este, bueno, sí, eso es no concesionable. Bueno, al final de cuentas, hasta que se establecen, por ejemplo, primero áreas de asignación minera y después, este, donde el Servicio Geológico Mexicano lleva a cabo labores de exploración, una vez que se encuentra algo, este, se establecen lotes libres y estos son los que se entregan en concesión. Pero tienes toda la razón, este, ha sido una política de Estado desde 1992 hasta el día de hoy. La, una apuesta del gobierno mexicano, gobiernos pristas y panistas por igual, ha sido, este, y lo podemos leer claramente en los planes nacionales de desarrollo, ha sido detonar la minería como una actividad que contribuya, pues, al crecimiento económico del país. Pero, y al final de cuentas, eso es cierto, en tanto que el crecimiento económico es solamente con dinero, montos de dinero que se transfieren de una mano a otra. Pero eso no significa, no se traduce en desarrollo. Pues, o sea, al final de cuentas, el hecho de que mencionabas a las transnacionales canadienses, yo quisiera agregar también, este, a los propios, este, empresas mexicanas. Tenemos, ahorita que acaba de salir la lista de Forbes más reciente, los tres primeros lugares, este, de la lista de Forbes de mexicanos más acaudalados del país, pues, este, son tres mineros, ¿no? Son Carlos Slim, con, este, la minera Frisco, Germán Larrea con Grupo México y Alberto Balleres con, este, Peñoles. Y al final de cuentas, ahí también, próximamente Ricardo Salinas Pliego también va a aparecer, pues. Entonces, sí, por supuesto, deja muchísimo dinero la minería, pero a quién se lo deja y, este, a quién beneficia. No está beneficiando a los trabajadores, precisamente, y tampoco definitivamente a las comunidades que están vecinas a las explotaciones. Antes de pasar a eso, que me parece muy importante, ¿por qué no nos platicas, para quienes a lo mejor no conocen el término de minería cielo abierto, a qué nos referimos cuando hablamos de una mina cielo abierto, ¿no? Que, bueno, pues en muchos lados se escucha que las comunidades se oponen a este tipo de minería, ¿no? Entonces, para que nos des una explicación. Sí, bueno, todo tipo de minería es perjudicial, al final de cuentas, pero era muy distinto la minería que conocemos, estamos familiarizados de películas, de medios, lo que vemos en la televisión, o sea, como de cómo el minero empujaba el carrito por las vías y bajaba al tiro y hizo cabón y ahí estaba excavando originalmente con pico y pala, pues. Ya eso, digamos, sí se sigue dando, pues hay minas muy tradicionales, pero ya no es la regla, pues. Hoy en día tenemos dos tipos de fenómenos, o sea, este tipo de minería de tiro y hizo cabón ya se está dando de otra forma. Voy a mencionar eso porque al ratito vamos a hablar de San José del Progreso y no es una mina cielo abierto. Entonces, hoy en día las perforaciones que se dan son, se hacen con unas máquinas enormes, llamados escudos, que van perforando la roca y hacen túneles de 5 metros de diámetro, lo cual es más grande que los túneles que tiene la línea del metro, pues. Y al final de cuentas sacan una cantidad bestial de material, dejan horadado el subsuelo y después de que extraen lo que están buscando, vuelven a rellenar eso, pero al final de cuentas todos los componentes tóxicos del suelo mismo, que uno nunca sabe qué va a encontrar, o sea, inclusive puede encontrar materiales radioactivos y no importa, pues se vuelve a rellenar, metales pesados, eso puede provocar esta contaminación de matos freáticos, etcétera, un montón de daños. Ahora bien, la minería cielo abierto en especial es particularmente dañina, no es, digamos, o sea, todas son dañinas, pero la minería cielo abierto, al final de cuentas de lo que estamos hablando es de ya no hacer el túnel, pues. Es simplemente, se ve una montaña y lo que hace, pues, esta gente es empezar a excavar la montaña hasta que se queda con un agujero del mismo tamaño de la montaña y ahí está la afectación inicial, pues, en el hacer este gran agujero, el tajo a cielo abierto, que puede tener, este, de diámetro un kilómetro o más, un kilómetro y medio de profundidad, puede ser más alto que la misma torre latinoamericana, más de 480 metros, y, este, y al final de cuentas no es nada más aquí la afectación, porque toda esta tierra que se sacó se tiene que poner en otro lado, entonces, al ladito tenemos, este, un cerro de material que es puro material tóxico, salido del suelo, que es el recibo de lo que en el proceso de extracción de beneficio ya no se quiso utilizar. Hay mineras que hablan de programas de rehabilitación de los terrenos donde trabajan, ¿no? Se hacen llamar, este, mineras sustentables, mineras responsables, que hablan de tomar ese material y volverlo a colocar en el agujero, pero eso, eso es, es una bestialidad, o sea, digamos, contamina completamente, bueno, de entrada, el viento mismo, ya quitada la cubierta, bueno, perdida la cubierta vegetal y toda la vida, toda la biota que está sobre la mina, el viento arrastra todos estos materiales, este, por kilómetros a la redonda, uno nunca sabe dónde va a parar, y este material, pues, lo respira la gente, o, pues, contamina ecosistemas y otros seres vivos, inclusive, pues, este, los mismos alimentos que estamos produciendo. Y por otra parte, este, al final de cuentas, esto se infiltra, por supuesto, a los subsuelos, contamina mantos freáticos, contamina acuíferos, ríos, y ya ni me meto, pues, en el tema de los procesos de extracción de beneficio, que suelen utilizar una cantidad bestial de agua, y, este, se conectan acuíferos de localidades y se llevan más o menos como, pues, qué será, este, utilizan en una hora lo que utiliza una familia a lo largo de 20 años de agua, y aparte la contaminan con metales pesados, entonces, es un problema. Bueno, pues, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a retomar un poco lo que estamos platicando en el siguiente bloque, y también tenemos un videíto preparado por ahí, así que, quédense con nosotros y regresamos. Las consecuencias son tan evidentes en la minería que inmediatamente generan reacciones y atacan, básicamente, a lo más elemental de la vida. Cuando, por empezar, te desplazan de tu territorio, cuando la gente ve contaminada el agua, cuando hay muchas enfermedades, cuando acaban con los bosques, cuando también la gente no puede sembrar en sus propias tierras con tanta agua contaminada, los efectos son tan evidentes y tan inmediatos a la afectación de la vida cotidiana de la gente que eso detona, detonan un tipo de reacción. Algunos terminan negociando, otros terminan, este, también, tratando de expulsar a las empresas mineras, y esta resistencia, evidentemente, es importante, sin embargo, nos parece que lo mejor es la prevención, como estrategia. Y esta prevención significa generar mucha información y también mucho intercambio de experiencias para que las mismas comunidades y los pueblos vayan identificando con antelación cómo llegan los proyectos mineros, que identifiquen, y con el intercambio también de experiencias, identifiquen, precisamente, las afectaciones antes de que llegue la empresa minera. Por eso nos parece que esta estrategia de prevención es fundamental, fundamental. Porque ya en la medida en que una empresa minera va avanzando, es muy difícil, no imposible, echarla para atrás. Y los costos cada vez son más altos. La presión es el plan que te ha partido la primera vez, La prevención es el plan que te ha partido la primera vez, que en la primera vez es la línea y la primera vez es la primera vez es la primera vez, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de hablar sobre el caso de San José, quisiera que pudiéramos retomar el video que vimos antes de entrar a comerciales, en donde Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas hablaba sobre por qué surge la resistencia de los pueblos contra la minería. Y bueno, tú hace ratito decías o habrías una reflexión sobre a quién realmente está beneficiando la minería, ¿no? Entonces, no sé si nos quieras comentar al respecto. Bueno, pues, ¿por qué surge la resistencia? Es casi inautomático desde el principio. Que llega una empresa minera y ni siquiera, o sea, una vez que se entrega una concesión, los últimos en enterarse es la comunidad. Y normalmente lo hacen porque hay gente poniendo atención a esas cosas y va a informarle a la comunidad. Pero la comunidad suele enterarse en primer lugar porque empieza a entrar gente al ejido, a los propios terrenos en caso de ser propiedad individual. Empieza a medir, empieza de repente a detonar, abren caminos por donde... y no andan pidiendo permiso. O sea, en teoría deberían tener, por supuesto, desde una manifestación de impacto ambiental, una serie de procedimientos que al final de cuentas operan bajo el permiso muchas veces de más vale pedir perdón que permiso, ¿no? Entonces empiezan a hacer trabajos de exploración y ahí empieza el conflicto. Entonces hay cierto punto, digamos, muchas empresas lo que logran es otorgar ciertas dadivas a las comunidades como para lograr su apoyo y les dan una explicación sobre lo que va a suceder. Y desde la perspectiva de la mina dicen, bueno, nosotros venimos aquí a detonar la generación de empleos, vamos a hacer que, pues, sí, digamos, todo el mundo va a tener aquí ingresos y van a ganar bastante, muy buen dinero en comparación con lo que están haciendo ahorita. Al final de cuentas les damos financiamiento de herramientas para abrir pozos de agua, para ponerles un café internet, les ponemos una guardería, les ponemos una clínica, lo cual son dadivas que no le cuestan en nada a la mina. Es muy poco el dinero que tiene que erogar para hacer estas cosas, para obtener, obtienen en tal caso, sobre todo en comunidades que no están informadas, pues, pues, cierto consentimiento y ya comienza a operar. Y a veces, este, la resistencia viene desafortunadamente ya después, cuando ya está operando la mina, las afectaciones son evidentes, se agotan los, los, este, ríos o están contaminados con plomo, con cianuro o con mercurio. Este, tenemos, llegan las polvaredas, este, el ruido de las explosiones, la llegada de un, muchos trabajadores provenientes de otras zonas del país, este, está comprobado que hay una correlación, pues, entre el establecimiento de minas y el aumento de la prostitución en, este, en comunidades donde no existía este fenómeno antes, tráfico de drogas, este, etcétera. Entonces, las afectaciones son evidentes y a veces hay gente, por ejemplo, sucedió mucho en el Carrizalillo, donde hubo una resistencia y la gente pidió, o sea, en ese momento dijeron, bueno, queremos ser compensados, ¿no? Como que nos den una especie de, llamémosle, de una pensión, pues, por estas afectaciones y lograron ganar. La resistencia fue muy fuerte y ganaron esta lucha, pero, pero al final de cuentas, este, ya recibiendo este dinero, más adelante empezaron a ya manifestarse las afectaciones a la salud, ¿no? Entonces, gente con cáncer, gente con problemas respiratorios, este, una cantidad enorme de afectaciones que, que el dinero, pues, no, no sirve para nada, pues, o sea, entonces, estas noticias de casos emblemáticos de destrucción ambiental y social, como ha sido, por ejemplo, la minera San Javier en San Luis Potosí, como ha sido cerca del Cerro del San Pedro, este, el caso del Carrizalillo en Guerrero, ya la gente empieza a enterarse y decir, bueno, yo no quiero una mina. Ahorita está sucediendo muchísimo en Valles Centrales de Oaxaca, que a raíz de lo que está sucediendo en San José del Progreso, las comunidades vecinas están diciendo, bueno, yo no quiero una mina, y ya me enteré que tengo una concesión encima, ¿no? Entonces, en cierta forma, por supuesto que genera resistencia. Eso sí, este, a la hora de repartir beneficios, este, muy poco se queda aquí, porque, por ejemplo, en Sudamérica se maneja, pues, este, el discurso de que a través de la extracción se obtienen ingresos para el Estado, que luego se gastan, este, es más, directamente hay países como Perú, donde el municipio cobra impuestos, este, y derechos a la minera que se gastan en el mismo municipio. Pues, no creo que esto justifique, pues, la devastación ambiental, porque al final de cuentas los costos, ya si nos podemos, como les gusta a estos tecnógratas, pues, a poner todo en pesos y centavos, este, los costos son infinitamente más grandes de lo que, pues, o sea, digamos, de lo que se puede obtener de beneficio y gasto social, pues. Pero aún así, en el caso mexicano, ni siquiera así está justificado, porque no se cobra ni un impuesto a las mineras, este, ni los derechos que existen son por hectárea, y estamos hablando de que en un principio comienzan a cobrarles cinco pesos por cada hectárea de concesión. Es una cantidad ridícula que asciende a 121, pero no genera ingresos para el Estado, entonces, ni beneficia al Estado, no beneficia a la gente, no beneficia a los trabajadores. Entonces, los únicos que se benefician son los accionistas de estas empresas, que normalmente están en el extranjero, o son de la lista de Forbes. Sí, bueno, y también otro dato que hay que dar es que el agua para las minas, pues, es gratis. Ellos no tienen que pagar por el agua y gastan grandes cantidades de agua. Podríamos seguir hablando mucho sobre esto, pero sería bueno ya entrar al tema de San José. El día de hoy, 15 de marzo, se cumple un año del asesinato de Bernardo Vázquez, quien era un joven dirigente de San José del Progreso que se oponía a la mina y que por esta misma oposición fue asesinado en un contexto en el cual la minera que opera en esa zona pues había logrado generar una cierta división social en la comunidad, en donde había muchas tensiones y bueno, pues, digamos, todo esto resultó en la muerte de Bernardo, unos meses antes en la muerte de su tío. Platícanos un poco sobre el caso de San José. Bueno, hablando un poquito sobre Bernardo Vázquez, ahora que estuvimos en finales del año pasado en la misión civil de observación para dilucidar un poquito cuáles son las causas del conflicto social que se vive en esa comunidad, el hermano de Bernardo tenía una anécdota muy bonita. Él hablaba un poco de, en un momento dado, Bernardo y sus hermanos andaban preocupados porque decían ellos, bueno, todos nuestros amigos eran más chicos, eran adolescentes y decían, todos nuestros amigos tienen rifles de caza y nosotros no podemos salir a cazar con ellos entonces somos como medio, estamos medio marginados, ¿no? Y que el papá de Bernardo les respondió, bueno, miren mijos, yo en sus manos puse un cuaderno y un lápiz para que aprendieran a defenderse y precisamente no necesitan ese tipo de armas para lograr eso, pues. Y esto habla mucho como un poquito del carácter de Bernardo, o sea, al final de cuentas lo suyo era informarse, era, bueno, regresó a su comunidad desde California para precisamente decirles, bueno, él enterado de otros problemas que habían ocurrido con minas en México y en otras partes fue decir, bueno, no se vayan con la promesa, pues, de que esto va a generar empleos para la comunidad que ya vamos a vivir en la abundancia, que, pues, estas promesas vacías, pues, aparte ya han llegado con engaños a tratar de convencernos y dijeron, por ejemplo, a la hora de aprobar que la mina operara en los terrenos contiguos a la comunidad de San José del Progreso, se llevó a cabo una asamblea de la cual ningún habitante de San José se enteró, solo estaba enterado, pues, este, el presidente municipal y su gente cercana, que quién sabe dónde trajeron a la gente a la asamblea, porque, pues, no era precisamente la comunidad. Fue a puerta cerrada, se decidió más o menos por ahí entre 2007 y 2008, pues, este, que entrara la mina y nadie se informó. Y ya de entrada empezaban los engaños y esto levantó las sospechas, no solo de Bernardo, sino muchos habitantes de la comunidad. Pero, al final de cuentas, muchos habitantes reaccionaron, bueno, pues, tenemos que, si se van a poner en estos planes, pues, nosotros tenemos que llegar al quite también, este, si se van a poner violentos ellos, nosotros también. Y Bernardo decía lo contrario, decía, no, este, tenemos que entrar con la razón, tenemos que informarnos y tenemos que resolver este problema de forma pacífica. Con respecto a eso que estás diciendo, tenemos un pequeño video en donde salen algunos pobladores de San José del Progreso diciendo por qué se oponen a la minería, ¿no? Entonces, vamos a verlo y seguimos platicando sobre Bernardo y sobre el caso de San José. Muy bien. Queremos a la minera Cuscatlán por la devastación y principalmente el dividir a las comunidades para enriquecerse. Estoy en contra de la mina porque sé que es una fuente de contaminación para nuestra comunidad y sé que tarde o temprano los efectos que va a causar esa mina va a acabar con los pobladores de nuestra comunidad. Yo sinceramente no quiero a la mina porque nos está perjudicando a todos. Es un fenómeno que ha venido a destruir a nuestro pueblo y sinceramente no me gusta cómo se encuentra el pueblo dividido a causa de ese proyecto. Yo quiero que se vaya a la mina porque ha causado que haya muchos muertos y que los niños hasta lleguen hasta a pelearse por esos mismos problemas. Y ya no quiero que sigamos así porque hemos perdido a la gente que queremos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 At the time I said nothing but then I wrote this poem for this young gentleman. Allow me to speak my Arab tongue before they occupy my language as well. Allow me to speak my mother tongue before they colonize her memory as well. I am an Arab woman of color and we come in all shades of anger. All my grandfather ever wanted to do was wake up at dawn and watch my grandmother kneel and pray in a village hidden between Yafa and Haifa. My mother was born under an olive tree on a soil they say is no longer mine but I will cross their barriers, their checkpoints, their damn apartheid walls and return to my homeland. I am an Arab woman of color and we come in all shades of anger. And did you hear my sister screaming yesterday as she gave birth at a checkpoint and did you hear my sister screaming yesterday as she gave birth at a checkpoint with Israeli soldiers looking between her legs for their next demographic threat called her baby girl Janine. And did you hear Amni Muna screaming behind their prison bars as they tear gassed her cell we are returning to Palestine. I am an Arab woman of color and we come in all shades of anger. But you tell me this womb inside of me will only bring you your next terrorist, beard-wearing, gun-waving, towel-head, sad nigger. You tell me I send my children out to die but those are your copters, your F-16s in our skies. And let's talk about this terrorism business for a second. Wasn't it the CIA that killed Elende and Lumumba? And who trained Osama in the first place? My grandparents didn't run around like clowns with white capes and white hoods on their heads lynching black people. I am an Arab woman of color and we come in all shades of anger. So who's that brown woman screaming in a demonstration? Sorry, should I not scream? I forgot to be your every orientalist dream. Genie in a bottle, belly dancer, harem girl, soft-spoken Arab woman. Yes, master. No, master. Thank you for the peanut butter sand which is raining down on us from your F-16s, master. Yes, my liberators are here to kill my children and call them collateral damage. I am an Arab woman of color and we come in all shades of anger. So let me just tell you, this womb inside of me will only bring you your next rebel. She'll have a rock in one hand and a Palestinian flag in the other. I am an Arab woman of color, beware, beware my anger. Great Put together. Aria Moon is the unrest. Whatever. Regresamos al programa de Sara Paz en Rompeviento TV. hemos estado platicando sobre la minería en nuestro país y en específico el caso de San José del Progreso en Oaxaca y nos quedamos platicando sobre Bernardo Vázquez quien fue asesinado hace un año exactamente recordando un poco algunas anécdotas de él nos faltó mencionar que él era parte de la coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, la COPUBO y que la COPUBO lleva varios años oponiéndose a la minería en San José del Progreso a la filial mexicana Cuscatlán que es filial de una empresa minera canadiense platícanos un poquito más sobre este conflicto en San José del Progreso Bueno, al final de cuentas todo comienza en 2006 cuando precisamente esta compañía canadiense que se llama Fortuna Silver Company recibe la concesión, bueno una concesión le otorga a una compañía minera pues el derecho para tanto hacer trabajos de exploración como de extracción como de exploración, explotación y extracción del beneficio del mineral en la comunidad entonces no empieza a operar inmediatamente la empresa pero empieza a buscar aliados sobre todo entre la presidencia municipal para poder comenzar a operar pues como mencionamos hace ratito se lleva a cabo una asamblea en la cual no participa ningún miembro de la comunidad estamos hablando pues la comunidad de San José del Progreso es una comunidad zapoteca entonces dada la legislación internacional que aquí tiene rango constitucional pues el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que se debe realizar una consulta a los pueblos indígenas para poder realizar una afectación mayúscula, bueno una afectación importante a sus territorios entonces se debe obtener el consentimiento de manera previa, libre, informada y de buena fe de esta comunidad para poder operar pero por supuesto se hizo de la forma más amañada posible se hizo a puerta cerrada con gente que no era parte de la comunidad y esto dio origen al conflicto más adelante pues regresa Bernardo Vázquez, empieza a informar a la gente se forma la COPU, la coordenadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán que un poquito imita varias luchas que ya se habían dado en otras localidades de ese mismo municipio pues digamos una lucha por el agua y en contra de, sí o sea digamos, bueno por otros problemas pues y surge esta lucha y empiezan pues los conflictos entre cierto sector de la población más cercano a la presidencia municipal y el otro sector de la población que empieza a oponerse más y hay que mencionarlo, hasta el día de hoy hay un sector importante como el 20% de la población que no está ni de un lado ni del otro y está harta del conflicto de todas estas personas entonces surge del lado de la presidencia municipal por ejemplo una organización que se llama San José Defendiendo Sus Derechos y estas dos organizaciones han estado en pugna desde entonces al final de cuentas esta organización, digamos la gente cercana a la presidencia municipal empieza a beneficiarse de la entrega de todo tipo de ayudas, becas, uniformes el establecimiento de una clínica, más adelante, bueno conforme, sí digamos, empieza a haber como una erogación de recursos que son presentados como programas sociales pero que no lo son no está reportado ese dinero como erogaciones del municipio sino más bien viene de otra fuente y se especula que ese dinero pues es la misma minera pues aunque la minera en sí misma no opera tampoco de forma clandestina tiene una oficina de relaciones con la comunidad a partir de la cual extrañamente pues ahí se entregan muchas despensas y colchones, colchonetas, becas, muchos bienes entonces esto genera ciertos beneficios para un grupo y otro grupo que se ve excluido por ejemplo después tenemos un conflicto con el uso de taxis donde los taxis ligados a la presidencia municipal pues llega un punto en el cual no recogen a gente que se opone a la minera entonces la misma gente opuesta a la minera fomenta su propio servicio de taxis el cual es declarado pues ilegal por el gobierno del estado de Oaxaca pero ahí nos da una idea un poquito de cómo se va dividiendo poco a poco la comunidad más adelante pues tenemos cuando el conflicto ya no se está resolviendo hubo un incidente donde el presidente municipal cuyo nombre es, bueno en aquel entonces era Oscar Venancio Martínez estaba sacando grava de un río y esto pues fue muy mal visto con camiones de volteo fue muy mal visto por algunos habitantes de la comunidad había ya una tensión muy fuerte, se apalabraron empezaron a dispararse los dos grupos y al final de cuentas ahí perdió la vida el presidente municipal y el secretario de salud del municipio y esto ya exacerbó el conflicto porque de ahí en adelante hubo muchas reacciones de violencia de parte de la gente ligada al presidente municipal empezaron a armarse con rifles largos hoy en día se comenta en la misión de observación pudimos constatar que uno de los principales miedos sobre todo de los niños es no poder salir a la calle por tanta gente armada ha habido incidentes donde gente ligada a la presidencia municipal ha disparado al aire si quieres pero a una gente reunida en la plaza pues y la gente ha tenido que huir después de la muerte pues llega uno de los gente cercana de este presidente que se llama ahorita no recuerdo el nombre Alberto Mauro que tuvimos oportunidad de entrevistar en la visita que hicimos él llega al poder digamos se lleva a cabo un proceso electoral donde queda prácticamente dividida la comunidad a la mitad unos votan a favor de Pablo Mauro otros están con la copuvo llegan estas personas al poder pero no se les permite tomar posesión o sea como que entonces está dividida o sea como que el municipio por ejemplo la gente de la copuvo tiene la iglesia tiene el palacio municipal por otra parte la gente de de pues promina pues este de San José defendiendo nuestros derechos tiene esta clínica donde reparte bueno la clínica de salud tiene este donde reparte la oficina donde reparte pues las ayudas de la empresa y sigue habiendo conflictos o sea si hay una fiesta patronal se realiza una fiesta en la iglesia y se realiza la misma fiesta del otro lado este con en una capilla hecha doc a esto que estás comentando me gustaría agregar que pues ha habido sobre todo el año pasado el 2012 varias agresiones hacia opositores a la mina empezó con el asesinato de Bernardo Méndez que bueno también es una historia muy triste porque pues a él lo confundieron con Bernardo Vázquez lo matan y bueno pues al darse cuenta que era el Bernardo equivocado pues dos meses después matan a Bernardo Vázquez hubo también varios heridos en estos incidentes algunos hermanos de Bernardo también han sido golpeados por grupos que son cercanos a la minera tenemos un videito de una compañera de la Copuvo Rosy Dionisio que bueno pues fue herida de bala en el atentado que hubo contra la vida de Bernardo Bernardo muere ella queda con con balazos en la pierna y bueno pues ha sido una recuperación muy lenta para ella vamos a ver este video en donde ella manda un mensaje este video fue grabado unas semanas después del incidente es un mensaje que ella quiere dar a las personas que están atentas de esta situación y seguiremos platicando sobre esta esta división que nos comentas mi nombre es Rosalinda Dionisio Sánchez aquí de la comunidad de San José de Prozo de la ciudad de Oaxaca y pues somos luchadores y defensores de los recursos naturales y pues más que nada agradecerle a todas las a todas las las organizaciones y a todas las personas que que nos han apoyado y que nos han han este colaborado para mi recuperación y pues más que nada decirles que yo voy a seguir en la lucha a pesar de que pues un compañero se nos va pero pero no quiere decir de que vamos a a dejar esto ¿no? al contrario me da más fuerza de seguir luchando y y tengo la esperanza que algún día se va a ir a esa minera Cuscatlán de esta comunidad y a todos los demás organizaciones que no no luchan por la minera que luchan por por salvar el agua también les doy la esperanza de que algún día nos van a dejar hacer nuestro nuestra nuestras recursos naturales salvarlos y que los dejen para nosotros que son los que nos necesitamos no acabamos de escuchar el mensaje de Rosalinda Dionisio compañera que fue herida junto con Bernardo Vásquez quien murió en esta emboscada que sufrieron en San José del Progreso a raíz de su posición a la minería pues estábamos platicando sobre digamos las divisiones que ustedes como misión civil de observación pudieron constatar en la caravana que ustedes hicieron me gustaría que pudiéramos platicar un poquito qué está de fondo detrás digamos qué está detrás de estas divisiones ¿no? Sí al final de cuentas también tuvimos la oportunidad de hablar con la empresa minera la minera Cuscatlán que es un nombre local para lo que es Fortuna Silver Company y hablando con ellos nos mencionaron que bueno ellos mencionaban que el conflicto ya tiene años en San José el Progreso extrañamente saliendo de ahí entrevistando a gente pues tanto de San José defendiendo sus derechos como de la COPU los dos toda la gente de la comunidad coincide que el conflicto empezó con la minera o sea cuando llegó la mina empezaron la división y es una división que corta la comunidad por la mitad pues y este hasta los niños de la escuela pues están de un lado del otro del conflicto entonces es muy extraño que no coincida la argumentación de la mina con la argumentación de ambas partes de la comunidad entonces lo cierto es esto y no es solo un caso de San José el Progreso es una tendencia generalizada no solo en México también a nivel mundial aunque en México tenemos unos casos bastante terribles de violencia pues que se ha desatado entre tenemos por ejemplo en 2009 que fue asesinado en Chico Muselo Chiapas Mariano Abarca muy recientemente a finales del año pasado en Madera Chihuahua fueron asesinados Ismael Solor y Manolita Solís pues tenemos por ejemplo la represión que ha habido en La Platosa en Durango la mina de Excellent Resources donde la gente que se oponía a la mina fue desalojada con todo lujo de violencia y así bueno esta dinámica parece reproducirse por toda la geografía nacional y ya no nos metemos a los casos internacionales porque pues también esto está sucediendo allá también tenemos que hay un patrón extraño donde parece ser que a río revuelto ganancia de pescadores entonces donde se genere pues un conflicto es más fácil para la mina operar que en comunidades donde hay unión entre toda la gente en contra de la mina y tenemos el clarísimo ejemplo por ejemplo de Capulalpan de Méndez en Oaxaca donde la comunidad está decidida pues a no dejar entrar la mina y no ha podido operar hasta ahorita entonces se genera un conflicto no importa si el conflicto se resuelve o no el chiste es que mientras está el conflicto latente pues la mina puede operar entonces no me gusta ser sospechosista pero parece ser que esto es un patrón que se está repitiendo por toda la geografía vamos a tener que pasar un pequeño corte retomamos en el siguiente bloque lo que estás comentando vamos a ir a unos comerciales y regresamos con un poquito más de información sobre la misión civil de observación y sobre esto que estás comentando Francisco con un minuto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias Francisco por haber estado aquí con nosotros y pues esperamos que les haya gustado el programa y que nos veamos la siguiente semana aquí en el programa de Serapaz en Rompeviento TV. Gracias. Gracias.